Bueno amigos continuamos con este evento en San Antonio Intibuca Honduras celebrando 68 años de Gloria Cantarero celebrando junto a su familia, amigos y demás personas que acompañan en su casa de habitación en San Antonio Intibuca Honduras dejamos este momento en donde se va a partir lo que es la piñata por parte de la cumpleañera también con sus amistades ahora, vamos a ver en tu brazo Porque esa perra porra, ya parecittió la gorra Pasó por la risa, de hecho eres un perra Y esa perra porra, porra con la gorra El victims, para que devolvamos la gorra La demorada, parralía, porra Lógico, para que devolvamos la gorra El victims de la corra ¡Eso, el macará! ¡Eso, como salsa, y abajo! continúa lo que es la sección fotográfica con la cumpleañera en lo que es su casa de habitación en san antonio de intimucá nuevamente queremos hacer llegar saludos hasta los eeuu a sus hijos por supuesto los dueños de la filmación como ser a dariela salgado y también saludamos a jairo salgado hasta orlando florida recordándoles que somos filmaciones frontera en el sector de la frontera de intimucá estamos para ofrecerle todo tipo de filmación de eventos como ser bodas cumpleaños graduaciones eventos deportivos y para todo lo que usted necesite estamos a su completa disposición continuamos con la sección fotográfica con la cumpleañera y en estos momentos pues ya se viene lo que es la reventada de la piñata y nosotros ya casi estamos finalizando con este evento en san antonio intibucá dándole gracias a los patrocinadores de este evento por confiar en filmaciones frontera y poder llevarles a ustedes lo que es la transmisión y también por supuesto documentando magno evento en san antonio intibucá dejamos las imágenes de lo que es la reventada de la piñata y volvemos enseguida a los patrocinadores de este evento por confiar en san antonio intibucá dejamos los patrocinadores de este evento por confiar en san antonio intibucá dejamos las imágenes de esta la ¡Vamos a ver quién especializa! ¡Uy, Lidia! ¡Uy, Lidia! ¡Uy! 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 ¡Ale, dale! ¡Dale, dale! ¡Joder, dale! ¡Porque si no pierdes, se detenca! ¡Ya me dices una! ¡Ya me dices una! ¡Felicidades! ¡Dale, Luna! ¡Uy! Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vájala! ¡Vájala! ¡Cuidado! ¡Vaya! 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 bueno es así como ha finalizado lo que es la reventada de la piñata por supuesto disfrutando junto a toda la familia amigos que la acompañan a gloria cantarero celebrando sus 68 años de vida continuando con lo que es el desarrollo de este evento ya casi llegando a la etapa final dejamos un poco de música y acá si estamos también despidiéndonos de este evento saludando nuevamente a los dueños de la filmación hasta orlando florida en eeuu no 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 Para el salvador Bueno, y en el momento que le iba abriendo la puerta del carro a mi novia Unos señores que se encontraban en un segundo piso me gritaban Señor, señor, la pizza, la pizza Y yo le respondí Ahí te ves en cuanto La pizza, la pizza, ahí te ves en cuanto Gracias papá por tu legado Tu música y tu ritmo inconfundible Te quiero mucho Te extraño Recuerdos